hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en un vídeo de opinión donde vamos a hablar sobre cuál es la mejor moneda que podemos conseguir es decir a través de llena tus bolsillos siempre estamos recomendados negocios online para ganar para conseguir dinero totalmente gratis en la mayoría de los negocios y hay negocios en los que vamos a poder ganar dólares euros rublos incluso criptomonedas y las criptomonedas es un mundo bastante amplio con lo cual desde aquí vamos a voy a como he dicho es un vídeo opinión es un vídeo donde vamos a ver cuál de estas opciones es más recomendable o menos la que yo principalmente recomiendo a la hora de trabajar o conseguir ese dinero porque una vez que tenemos sentido desde diferentes plataformas como monederos podemos intercambiar los saldos es decir aunque retiremos o consigamos en cierta moneda luego si nos interesa cambiarla por otra vamos a hacer ese exchange para poder obtener realmente el dinero en la moneda que nos interesa vamos con el dinero fiat que pueden ser que en este caso es el dólar el euro o el rublo que en este caso vamos a hablar un poco del euro el euro es una moneda de la unión europea si sois usuarios gente que vive en latinoamérica es una moneda que no vais a trabajar prácticamente pero deciros que el euro tiene un valor mucho más grande en este caso que el dólar con lo cual nosotros vamos a poder obtener esta moneda con un valor superior pero a la hora de poder vosotros manejar o pagar comprar la moneda principal que vais a tener es el dólar con lo cual negocios como por ejemplo pueden ser las páginas ptc suelen pagar aunque también suelen pagar en criptomonedas tenemos la opción del dólar podemos utilizarlo para poder retirar tenemos también la opción de los rublos los rublos es una opción en la cual nosotros vamos a poder ganar esa moneda de rusia las páginas de rublos tienen ventajas como pueden ser pagos automáticos instantáneos y mínimos de retiro muy bajos es decir a partir de un rublo que un rublo tener en cuenta que es un euro euro y medio un céntimo perdón un céntimo o céntimo y medio perdón un solo rublo es un céntimo céntimo y medio así que imaginaros las opciones que tenemos para conseguir micropagos es decir a partir de un rublo a partir de un céntimo céntimo y medio vamos a poder empezar a recibir pagos de estas plataformas con lo cual es muy cómodo y frente a los afecte al euro y los rublos perdón afecte al euro y los dólares los rublos también gana un poco de posiciones estamos hablando no de las monedas en sí estamos hablando de qué monedas conseguir o qué plataformas o cuál es la más forma más interesante de poder obtener está este dinero con lo cual pondría los rublos un poco por delante del euro o del dólar a la hora de trabajar en los negocios o traducirlo en los negocios online porque nos da muchas más facilidades a la hora de poder trabajar en negocios de rusia que hay como trabajar tenemos en especial tenemos cuatro negocios entre esos cuatro negocios hemos recibido pagos podemos confirmar que son pagos que se reciben sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de comisiones esa es otra cosa otra 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 cosa es decir cuando nosotros trabajamos en las diferentes páginas y retiramos en algunas plataformas nos pueden cobrar algún tipo de comisión por retirar eso suele pasarnos bastante con las páginas ptc es decir al retirar nos quitan un porcentaje y una cantidad fija de dinero y eso es un inconveniente porque nosotros tenemos por ejemplo cinco horas para retirar pues a lo mejor recibimos 4 con 50 a 4 con 30 ya nos han quitado un poco esos 50 60 70 céntimos un poco por la cara entonces frente a esos inconvenientes por ejemplo pondría antes en los rublos pero ahora vamos a la última opción que la última opción son las cripto monedas las cripto monedas es un mundo infinito de diferentes monedas son la desventaja que tienen las cripto monedas es que son monedas que su valor es muy cambiante y ese y ese cambio pues puede ser que que ese mismo dinero que tengamos un día valga 1 y al día siguiente valga valga 10 o valga a 0,5 con lo cual es un riesgo que tenemos que tener en cuenta pero hay que saber que las cripto monedas bajo mi punto de vista suena futuro las cripto monedas es el futuro de el dinero para mí las cripto monedas poco a poco van a ir ganando terreno la gente va a ir confiando un poquito más en ella no lo va a ver como eso que es como dinero que se puede evaporar ese es el temor que hay actualmente que es como no es un dinero que se pueda tocar no es un dinero que se pueda tener en mano que se puede ir a la tienda y con el billete o con la moneda y pagar pero hay que tener en cuenta que es una tecnología que lleva unos años pero que todavía es bastante nueva actual queda un recorrido bastante grande por 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 avanzar por crecer por evolucionar y el futuro nos va a deparar muy buenas cosas con las cripto monedas con lo cual siempre que podamos tengamos la opción de trabajar en un negocio donde nos paguen cripto monedas hacerlo no yo siempre recomiendo lo primero es conseguirlo totalmente gratis negocios online donde no donde nos paguen por las diferentes tareas y nosotros tenemos nuestra billetera nuestro monedero con nuestras cripto monedas tenerlo ahí no hace falta que utilice las tenéis ahí y poco a poco viviendo la evolución de vuestro dinero porque puede ser que vaya ganando cripto monedas tener por ejemplo 100 euros o 100 dólares en vuestra cuenta en valor de cripto monedas y al cabo de unos meses porque el mercado haya subido de valor pues y vuestras monedas hayan subido de valor automáticamente en vez de tener 100 tengáis 200 o 250 eso es bastante probable igual que podéis tener 50 o 25 pero como es dinero totalmente gratuito es algo que podemos digamos entre comillas arriesgarnos porque no estamos poniendo dinero de nuestro bolsillo y bueno mi conclusión final respecto a qué moneda es mejor pues siempre pondría por delante las cripto monedas los rublos y ya como últimas opciones o como opciones donde poder conseguir euros o dólares pero para poder intercambiarlo por cripto monedas que si es dinero que no vais a necesitar y que hay consiguió gratis es ventaja que tenéis de no tener que arriesgar y que puede haceros multiplicar vuestras ganancias en un futuro es esta estrategia de poder tener que esta manera es una estrategia de a medio largo plazo lo cual hay que tener paciencia porque la como ha dicho las cripto monedas cambian mucho su valor suben bajan constantemente y pueden como se suele decir la gente puede entrar en pánico por eso en este caso lo que hay que hacer es conseguir las gratis en principio si podéis si podéis pero no podéis permitiros comprarlas las cripto monedas o intercambiar dinero podéis conseguir las de las diferentes fauces que tenéis disponibles y luego intercambiarlas y luego mantenerlas mantenerlas en vuestros monederos para poder ir controlando esa evolución y vais a ver y os lo puedo asegurar que no van no se van y las cifras no se van ni estancar ni van a bajar van a ir poco a poco creciendo en importancia y ya lo iréis viendo que cada vez más gente se va a ir sumando se le va a quitar el miedo a esta tecnología que cada vez está creciendo está evolucionando está mejorando y como todo buena cosa que comienza poco a poco va perfeccionando así que ojito que tenéis ante vosotros una de las mejores oportunidades que se os puede presentar en este momento así que las cifras es algo que hay que tener muy muy en cuenta y bueno este ha sido el vídeo de hoy el vídeo opinión espero que os haya ayudado o servido nos vamos viendo en más vídeos como este aquí en llena tus bolsillos les recuerdo que tienes mi blog llena tus bolsillos puntocom negocios para tu país buscamos la bandera de de nuestro país y nos vamos a tener un negocio de ganar dinero que vamos incorporando además pruebas de pago donde nos mostramos los negocios que están funcionando y además tenemos un buscador online de negocios para tu país es decir que nosotros nos venimos aquí arriba a llena tus bolsillos puntocom negocios para tu país buscamos la bandera de nuestro país por ejemplo dices tú y yo vivo en chile pues pulsamos en chile y se nos abre una guía completa por tipo de negocio por páginas que pincháis sobre cualquiera de estas páginas y os lleva a la aplicación completa con vídeo con pruebas de pago para que podáis entender cómo funciona y podáis ganar dinero totalmente gratis es decir un buscador online donde ganar dinero y a un solo clic es decir seas del país que seas aquí tienes la información españa latinoamérica y centroamérica y luego tenéis aquí el canal de youtube si queréis estar atentos a nuevas publicaciones como esta darle a la campana y suscribiros para estar informados nos vamos viendo en más vídeos como este aquí en llena tus bolsillos adiós a la campana y suscribiros